Te explico la canción, más que nada, de Sergio Méndez. La canción habla sobre la energía y la vitalidad que el grupo Black Artis y el músico Sergio Méndez están trayendo a través de su música, mezclando elementos de hip hop y samba. La letra menciona cómo están empezando la fiesta y calentando la atmósfera, con referencias a la música y al ritmo que masajean y penetran en el cuerpo de la gente. También se destaca la intención de mantener la música fresca y en movimiento, y no parar hasta que todos estén participando y disfrutando. Las frases Oaria Rayo y Oba 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 parecen ser expresiones rítmicas y festivas que encajan con la naturaleza animada y festiva de la canción. A lo largo de la canción, se mencionan elementos de la música y la cultura brasileña, como el samba y el maracato. La canción también resalta la colaboración entre Black Artis y Sergio Méndez para darle un giro contemporáneo a una canción de samba tradicional, fusionando su estilo con elementos más modernos y urbanos. En resumen, la canción trata sobre la celebración, la música enérgica y la fusión de diferentes estilos musicales para crear una experiencia festiva y contagiosa. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin